El Juzgado en los Civil en Familia y Sucesiones II a cargo de la doctora Ana Josefina Fromm, juez subrogante de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán, informa que se encuentra abierta la selección de postulantes para la guarda con fines de adopción de un niño de 13 años de edad. El niño presenta diagnóstico de TGD. Los interesados en obtener la guarda judicial con fines de adopción del niño deberán presentarse en el Registro Único de Postulantes para la Adopción. De lunes a viernes de 7 a 13 horas en la Madrid 377, piso VI, Departamento A, San Miguel de Tucumán. O comunicarse al teléfono 0381-4207-944, 0381-4207-944. Correo electrónico adopción arroba iustucuman.gov.ar. Muchas gracias.